Aquí está, pártenle toda la esponja, poniendo así Y estos son, un recibo, una pasación Y estos son, un recibo, una pasación Y estos son, un recibo, un recibo Y estos son, un recibo, un recibo Y estos son, un recibo, un recibo, un recibo Y estos son, un recibo ¡Bien, no! ¡Quién, no! ¡Como la vuelta en el río, se da el rojo! ¡Como la vuelta en el río, se da el rojo! ¡Y se repite la vuelta en este carajo! ¡Estoy la gría, eh! ¡Ahí, eh! ¡Eres la vuelta en el tronco! Ahí está. Atenos en el fondo, con la cañita. ¡Otra sección a la parte! ¡Y me estás ahí! Ya casi se acaba. ¡Vamos a ver! ¡Atenos en el fondo! ¡Ven y no! ¡Atenos en el fondo! ¡Atenos en el fondo! ¡Atenos en el fondo!